A partir de que el programa de tiempo completo fue retirado de las instituciones educativas del nivel básico, se tuvieron que reorganizar muchas actividades, entre estas lo relacionado a la alimentación de las niñas y niños a través de las cooperativas escolares. En ese sentido, Reinalda Rosas Chávez, directora encargada del Jardín de Niños emperador Moctezuma, refirió que algunos padres de familias han inconformado en el sentido de la cuota voluntaria de 30 pesos que la mayoría estuvieron de acuerdo. Recursos que son utilizados en beneficio de los niños. Dijo que son muchos gastos para mantener en buenas condiciones los baños y espacios donde los infantes conviven a diario. Aclarar unos puntos sobre una publicación que está girando en las redes sociales, donde a su vez sí se les pidió porque llegamos a un consenso, educadoras, plantel, porque tenemos muchos beneficios de lo que es en cuestiones a cooperativa. La cooperativa es parte fundamental para el mantenimiento de esa institución. Nosotros no pedimos un valor de una inscripción al inicio del ciclo. Nosotros lo que hacemos es sacarle el mejor partido a lo que es cooperativa. Independientemente de todos los gastos que ustedes tengan, los 30 pesos de las cuotas voluntarias que llegamos a un acuerdo para material exclusivamente de los niños, para el uso de los niños. Me comentaba que de la cooperativa han salido los gastos de pintura, teléfonos, lo que es el mantenimiento de la escuela. Todo el mantenimiento de la escuela, de que son baños, bombillos, pago de la cocina de las señoras, comida, gas, agua de botellón. Lo más elemental que tenemos como son también el teléfono, como son las cuestiones de papelería dentro de aquí. Todas las constancias que se les dan son completamente gratuitas. No ameritan ningún tipo de costo. El mantenimiento que se les dan a sus niños desde jabón para lavarse sus manos, desde jabón para lavar los espacios donde están sus niños, desde el cloro, desde el fauloso que se ocupa o que necesitamos para mantener los baños y los espacios libres y limpios, para de ahí sale todo. Ok, me comentaba que en la publicación critican la manera en que están actuando con la cooperativa. Sí. Estamos con el proceso de la cooperativa donde decían que no tienen que pagar. Hubo una persona, de hecho, muy groserita. ¿Y quién me va a ordenar que yo pague lo que es la cooperativa? Aquí vimos también la parte muy esencial de lo que es cooperativa. Se les dan a los niños la cantidad de comida que ellos comen, consumen. Sí, no les cobramos si el niño te consume hasta cinco veces o hasta seis veces un mismo platillo. El niño no lleva exceso de estarles cobrando a ustedes, para nada. Es el mismo costo y el hecho de mejorar o de mejorar o de tratar de mejorar entre todos es sobre todo de darles comidas saludables para ellos, de evitarnos las gaseosas, incluyéndonos nosotros, de evitar el uso de consumo de refrescos, de sodas dentro de la institución para tener un buen ejemplo en cuanto a los niños y en cuanto a las cuestiones que se nos están viniendo. Como son la diabetes, la obesidad temprana edad y tratamos de cuidar entre todos. Dentro de la comida les tratamos de dar lo que gusten a ellos, lo que les guste. Siempre usando verdura de antemano en el buen consumo, que lo hagan los niños de acuerdo a si ellos comen en su casa. Los niños también serán aportadores de buenas comidas aquí dentro de la institución. Voy a hacer una reunión y si están inconforme, porque tengo como ocho personas que están inconforme en pagar lo que es la alimentación de aquí, no sucede nada. Simplemente retiramos nosotros lo que es cooperativa y ya les quedaría a ustedes hacerse cargos inmediatos de lo que son pagos de teléfono, cuando se deteriora, que se tapan los baños porque son muchos niños, que se deterioran las tazas del baño, los lavamanos, todo lo que es referente a limpieza, lo van a abordar ustedes como padres y no sucede nada. Nos evitamos muchos problemas, la maestra Fabiola Gallardo es la responsable inmediata de lo que es cooperativa. Por su parte, Elisa Arana Pérez, encargada de la Supervisión Escolar 54 de Preescolar, indicó que en sus recorridos en dicha escuela han cuidado la alimentación de las y los niños para que tengan el hábito de comer sano. En tanto, el costo es bajo, tomando en cuenta el alza en los precios, además del pago a las personas que ayudan en la cocina y otros insumos. Pero la comida que se le da aquí a los niños es la que deben de consumir ellos. Cuando los niños no quieren consumir verduras, que es lo que ahorita el programa de salud es lo que está implementando, frutas y verduras, aguas simples, las maestras con jueguitos les van dando las verduritas para que los niños se vayan, vayan agarrando ese hábito de comer sano. Y referente al costo del desayuno, pues yo creo que ahorita ya la economía a todos nos afecta, pero también todo está muy caro. Entonces, se pide esa cantidad porque hay veces que lo que se da de comer, la aportación que salió de ese día no alcanza. Se toma de otro día que quedó algo de ganancia. Y el pago de las personas que ayudan aquí, que son muy limpias, lavan los trastes con cloro, usan agua de garrafón, y el uso del gas y todo lo que se necesita. Está muy bien porque los niños todos comen a su hora. Los niños que tienen a primera hora, a la hora que se les da la alimentación, tienen educación física o música. Después de su rutina, ellos pasan a almorzar, que vienen siendo a las nueve y media. Y viceversa, también los niños que van a tener educación física, se les controla también su alimentación, que no se excedan también. Y se tiene mucho cuidado en lo que es la alimentación que deben de comer todos los niños. Algunos padres de familia no están conformes porque el agua ahorita, lo que la maestra desde el ciclo pasado está dando agua de fruta natural, evitando usar los azúcares. Las decisiones que se han tomado, abundó la directora encargada, son en base a que se ha tomado en cuenta a los padres de familia, sin dejar a nadie fuera de estos acuerdos. Además de que el programa La Escuela es Nuestra, el recurso se maneja muy aparte en un comité que los mismos padres de familia son los encargados de llevarlo a cabo de manera transparente y correcta. Con imágenes e información de Gustavo Miguel Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.